Yo quiero ser cariñosito y volar muy alto por el cielo Y estaré orgulloso cuando logre a todos hacer reír Yo quiero ser cariñosito como tú Yo quiero divertir que brilla el sol, mi corazón ansioso está Yo quiero complacer a todos por igual Seremos cariñosos, ya verán Yo quiero ser cariñosito, que partiremos a todo el mundo Nuestro sueño es ser la gran pareja y estar siempre juntos hasta el fin, el fin Yo ya no quiero ser fondero, no quiero dirigir a la banda Solo ser cariñosito como tú Yo quiero ser cariñosito ¿Todo bien por ahora? ¿Listos para jugar fútbol, Carl? Sí ¡Viene directo a ti! Carl, no puede batear la bola ¡Qué tonto! Carl, ¿qué es lo que haces? Renuncio, no puedo hacer nada bien Si puedes, regresa al juego, por favor ¿Para qué? Solo enredaré todo otra vez ¡Gracias! 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 Juguemos fútbol, Fonchander. Se ve divertida. ¡Anima a trecar! ¿Quién dijo eso? Soy Sherberg. Estoy aquí para animarte. ¡Yemi! ¡Juguemos pelota! Pero... ...comido me podrás quitar la pelota. ¡Somos los Curbers! ¡Soy Sherberg! ¡Vinimos a ayudarte! ¡Ah! ¡Pueden ayudar! ¡Hola, compañeros! ¡Ese es Chambberg, Carl! ¡Él puede enseñarte cómo jugar bien! Y lo que más sé, Carl, es que si crees en ti, ¡Puede ser un campeón! ¡Así que tomaste la pelota! ¡Timi! ¡Quiero retarlos a un juego! ¡Tu equipo contra el mío! ¡Sí! ¡Ok! ¡Pero ustedes se quedan con Carl! ¡Por supuesto! ¡Carl es el capitán del equipo! ¡Tan pitán de equipo! ¡Ja! ¡Pero yo no puedo jugar! ¡Yo no sirvo! ¡Eres tan bueno como crees que lo eres, Carl! ¡Y tienes amigos que te ayudarán! ¡Hay un nuevo equipo! ¡Oigan todos! ¡Somos nosotros contra los osos peludos y Carl! ¡No puedo hacerlo, Chambberg! ¡Claro que sí! ¡Si piensas que puedes! ¡Ya tienen un portero! ¡Qué tal, Carl! ¿Esperas que yo pare sus tiros? ¡No te preocupes, Carl! ¡Yo soy Frender! ¡Y los amigos siempre ayudan a sus amigos! ¿Y yo qué? ¡Ya lo haré! ¡Parece divertido! ¡Ok! ¡Punchy Bear es el portero! ¡Empecemos el juego! ¿Estarás bien, Carl? ¡Jugaré junto a ti! ¡Hay reglas nuevas! ¡Y la primera regla es que mi equipo empieza! ¡Ey, equipo! ¡Ese no es correcto! ¡Adelante! ¡Oh, oh! ¡Yahoo! ¡Chilpe! ¿Qué estás haciendo, Carl? No puedo, Chilpe. No puedo jugar con estos chicos. ¡No soy suficientemente bueno! ¡No eres tú contra ellos! ¡Somos nosotros contra ellos! ¡Y lo haremos! No, no puedo hacerlo. Los otros ya llevan un punto. ¡Copres algodón aquí! ¡Quítate de frente! ¡El equipo de Carl pierde! ¡Para allá no! ¡Van al lado opuesto! ¡No, que para allá no! ¡Hay que ir para el otro lado! ¡Caño, va a estar abajo! ¡Caño, chalpe! ¡Caño, chalpe! ¡Caño, chalpe! ¡Caño, chalpe! ¡Van hacia el lado opuesto! ¡Hurra! ¡Carl le dio a la bola! ¡Qué grandiosa! ¡Oye, espera un minuto! ¡La hiciste, Carl! ¡La hiciste! ¡La hiciste! ¿Ah? ¡Oh! ¡Me perdí de algo! ¡Me despierto cuando acabe el juego! ¡Carl, anotaste nuestro primer punto! ¿Lo hice? Tal vez sí puedo jugar. ¡Claro que puedes, Carl! ¡Eres un gran campeón! ¡No puedo patear! ¡Lo enredaré todo! ¡Trabajo de equipo, Carl! ¡Trabajo de equipo! ¡Pembers! ¡Pembers! ¡Auxilio! ¡Ah! Trato de meter la bola aquí, tonto. ¡Pasenme la cara! ¡Ahora! ¡Vate al alarco! ¿Qué ha pasado? ¡Que alguien me diga qué ha pasado! ¡Anotaste otro punto, Carl! ¡Ren! 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 ¿Pasa algo? ¡Yo no sirvo! ¡Pero tú anotaste más puntos que nadie! ¡No lo anoté más puntos porque ustedes me ayudaron mucho! ¡Carl! ¡Trabajar en equipo no es magia! ¡Así es, Carl! ¡Empieza juego! ¿Dónde está el resto de mi equipo? ¡No pueden empezar! ¡Es un punto para nosotros! ¡Ey! Volvieron a comenzar a jugar sin ti. ¡Y ellos están anotando! ¡No! ¡Eso no es justo! ¿Nos ayudarás a jugar ahora? ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ustedes no juegan limpio! ¡Estamos empatados! ¡El que anota el siguiente punto gana! ¡Chamber! ¿Estás bien, Franchine Bear? ¡Necesitamos un nuevo portero! ¿Qué tal, Carl? ¿Qué tal, Sean Bear? ¡Él es campeón! ¡Ganaremos con él! ¡Chao! ¡Éres tan campeón como tú lo creas! ¡Pero temo ser portero! Podría hacerles perder el juego. ¿Ustedes no me pueden ayudar ahí? ¡Vamos, Carl! ¡Tú sí puedes! ¡Recuerden, amigos! ¡Este es el punto a ganar! ¡Auxilio! ¡Eres! ¡Mary! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Buen juego, Carl! ¡Qué campeón! ¿Lo hice? ¿Anoté otro punto? ¡Nuestro héroe! ¡Ey! No le pasa nada a Funchain Bear. ¡Ella camina bien! Está bien, Airburst. Gracias por preocuparse y hacer que me tenga confianza. Y gracias por hacerme ver que todo el tiempo yo he sido un campeón. ¡Carl es nuestro héroecito! ¡Carl es nuestro héroecito! ¡Carl es nuestro héroecito! ¿Qué ha pasado? ¡El equipo de carga no! ¡Apientenme luego con él en los periódicos! ¡Apientenme luego con él! ¡Give a lot right to the end! ¡You'll find that daytime, nighttime, any time! ¡It's the perfect time to make a friend! ¡A friend will teach you lots of new things! ¡A friend will help you fix a flat! ¡Oh, a friend will push you on a park swing! ¡And cheer you on when you step up to... ¡Oh, a friend will help you! ¡No!